bienvenidos amigos han llegado al mejor vídeo en el cual les voy a dar las tres fallas comunes para detectar y saber cuando una batería de carro está fallando y se encuentra este ya sea en mal estado o dañado sin más vamos a comenzar del en clic por supuesto al botón de suscribirse del en clic en la campanita y clic en recibir todas las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo de este canal y comenzamos bien si han notado un arranque lento a la hora de encender su vehículo o como que cuesta lo que es el arranque y que en varias ocasiones ustedes intenten arrancarlo y de la misma manera cuando le den al start no haga nada y no arranque el auto puede sin duda estar teniendo lo que es problemas en lo que es la batería ya sea por simple desgaste de ella o que sin duda la batería por algún motivo haya recibido daño o sea un desperfecto de fábrica el segundo síntoma es muy importante porque en este nosotros deberemos de corroborar lo que es la condición física de una batería y si al revisarla hemos notado que está como hinchado hoy o inflamada o inflada como lo quieran decir muy posiblemente sea porque se ha sobrecargado y esto de la sobrecarga suele pasar cuando alguno de los componentes del sistema eléctrico que funciona con el sistema de encendido está fallando produciendo una batería hinchada así como lo están viendo acá en imágenes en fin encontrarse con una batería en esa condición es sin duda un indicador de que hay que reemplazarla y llevar por supuesto su auto con un profesional para que revise el sistema de encendido si definitivamente su auto no arranca luego de varios intentos de darle al interruptor de arranque y estar pasándole corriente puede ser por dos razones si se puede tratar de lo que es de la batería por supuesto ya sea porque ésta se encuentre dañada o descargada puede por supuesto generar la falla de que su auto no arranque para estar más seguro luego de ver de este vídeo les recomiendo que lleven su auto con un profesional para asegurarse si es o no la batería de su auto a la que está dañada también pueden ver lo que es vídeos que les estaré dejando en los comentarios de lo que es este fallas por lo menos cuando falla lo que es alternador o el motor de arranque por lo menos para que ustedes puedan hacerse una idea y diferenciar cuando se trata de hacer la batería motor de arranque o alternador o cualquier otro componente de lo que es de su vehículo y que pueda estar provocando por supuesto la falla de que su vehículo no arranque pero por supuesto les recomendamos también si ustedes tienen problemas de lo que es de encendido en su vehículo o relacionadas con lo que es con el sistema de carga que le den clic al botón de suscribirse y por supuesto den clic a la campanita y clic en donde dice recibir todas las notificaciones de este canal de la misma manera en pantalla al final les estará apareciendo más vídeos para saber por lo menos si sobre alguna falla de lo que es de su vehículo si podría tratarse ya sea de un alternador como les mencioné bujías motor de arranque cables de bujías o cualquier otro componente que podría estar provocando una falla en su auto y para solucionarlo pueden aprender por lo menos que revisar en este canal